¿Te gusta la joda? No se va a acusarte pero esta noche hay una fiesta 1, 2, 3, 4, 5 Noche de bruja y mi pueblo se va a divertir La gente esperando que llegue la bruja suprema Caminan en la noche oscura con su bello ni paz Las calles de puertas se enoja y papeles picados Su signo de fiesta y la gente te dice tal Bailando y bailando ya llega la bruja suprema Con su capa larga y su escoba en la ronda ya está Ella mueve su cuerpo con locura total No hay nada ni nadie que la pueda parar Ella enciende pasiones Con su danza y pena Hoy es noche de bruja Vamos a bailar, 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 bailar Que lindo que mueve la cintura, la cajita Nos lleva a acusarte pero esta noche hay una fiesta Noche de bruja Noche de bruja y mi pueblo se va a divertir La gente esperando que llegue la cintura La gente esperando que llegue la bruja suprema La gente esperando que llegue la bruja suprema Caminan en la noche oscura con su bello ni paz La gente esperando que llegue la cintura Las calles de puertas en hojas y papeles picados Su signo de fiesta y la gente te dice tal Bailando y bailando ya llega la bruja suprema Con su capa larga y su escoba en la ronda ya está Ella mueve su cuerpo con locura total No hay nada ni nadie que la pueda parar Ella enciende pasiones Con su danza y pena Hoy es noche de bruja Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Que lindo que mueve la cintura Si, si, si Los amigos del mix Vamos a bailar 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 Vamos a bailar